Qué inspiración ver esto muchachos Quédate con el hombre que aparte de hacer arroz con huevo Hace un buen pan Se me acabó el pan Yo que día y noche como pan Se me acabó el pan Es más, vale ahora decir Y ahora Sí muchachos, al igual de muchos de ustedes Yo como mañana, noche, a veces de tarde Pan, es necesario el pan Ecuatoriano que se respete, come pan ¿Y cómo vamos a vivir sin pan? ¿Cómo? ¿Cómo? Me río, me río Porque, porque, porque ya tienes a tu champ ¿Qué hicieras tú sin mí en estas circunstancias de la vida? Imagínate tú Cuarentena, aburrimiento Y sin saber o sin comer pan Que me falte todo Pero que no me falte el pan El pan muchachos El pan Tan suave, tan esponjoso Tan crujiente Creo que no solamente los ecuatorianos y los latinos comemos pan Es un producto consumido prácticamente en todo lado En el riconcito más inesperado que tú puedas imaginar del mundo La gente come pan Y a decir verdad nosotros, no es por nada Aquí en mi país de Ecuador tenemos buen pan Así, acentuándote Buen pan El pan muchachos, pancito para los amigos Es un producto que no mide clase social Pero yo me he hecho la pregunta ¿Qué pasa si se te acaba? Estás en cuarentena No puedes salir a la panadería de tu vecino Pues aquí, tu buen champ Que tiene la solución ¡La solución! Y como yo sé que en toda esta circunstancia que nosotros estamos Pues me imagino que la mayor cantidad de youtubers debe hacer ¿Cómo hacer este plato? ¿O cómo hacer este plato? Pues ja y ja Yo no lo voy a hacer No, yo no O sea, bueno Voy a cocinar Pero Pero Voy más allá Porque ustedes ya saben que un buen champion se caracteriza por eso No solamente se queda aquí Si no siempre va allá Así que el día de hoy vamos a comparar tres tipos de pan Uno de una panadería de la esquina Una panadería convencional Otro pan de supermercado Y el pan hecho en casa By Mr. Champ Pero primero Delantal Venga a delantal Bola uno Bola dos Ese bufón quiere fastidiarme No voy a especificar mucho en los detalles Simplemente les voy a dejar en la descripción Todo lo que yo voy a usar Las cantidades que voy a usar Porque la verdad ni siquiera me acuerdo Muchas cantidades Porque constantemente como yo hago pan Y las personas que lo saben Me han visto en mi Instagram Damián Bernal F Que cocino creo que cada dos o tres días pan Y la verdad ni siquiera Y la verdad ni siquiera Ustedes creían que yo solamente hacía videos ¡Ja! Tenemos pan de panadería Pan de supermercado Y pan hecho en casa Made by Mr. Champ Alias El Damián Que inspiración Ver esto muchachos ¡Uy! Quédate con el hombre Que aparte de hacer arroz con huevo Hace un buen pan Pero no crean que simplemente vamos a comer y ya No Hay que hacerlo completo Apemos complementos Apemos complementos Visualmente no se ve tan bien Así que lo vamos a dejar por acá Pero bueno muchachos Yo sé que muchas personas Deben estar diciendo Cómo medir y comparar Panes totalmente distintos Frente a una variedad increíble que hay Pues sí muchachos Yo lo hago porque En estas circunstancias No podemos estar clasificando los panes Simplemente yo seleccioné los más básicos Y los más comunes Que normalmente tú vas a ver En cualquier casa En cualquier panadería Por eso El pan de casa Lo más sencillo posible El pan de panadería El más sencillo posible Y el pan de supermercado Ya no tengo que decir el resto Empecemos con el pan de panadería Peso Uy Se le siente suavecito Esponjoso Pero veamos Si está masoso Hay algunos panes Que por dentro Siempre suelen ser vacíos Y tienen solamente la corteza Y eso es un engaño Para el cliente Buen sabor Ligero No tiene estos tubitos raros Este pan por cierto Nosotros lo denominamos Gusanito Así que si vas a una panadería ecuatoriana Y pides gusanos Te van a dar esto Para no perder el sabor Empecemos con el buen pan casero Hecho en casa Made by Mr. Champ Usted observe No está quemado Está doradito por alrededor Se le siente masoso Bueno yo ya sé Cómo es la consistencia De mi pan Pero Debo describirles a ustedes Vean que también está masoso Incluso yo diría un poquito más que el otro Usted compare Usted compare Un pan hecho en casa Hecho en casa No creo que se ve tan atractivo A comparación de estos dos En el caso En el caso que yo venda pan No sé si eligiendo estos tres Con cual te quedarías Este es perfecto Incluso hasta tiene el mismo tamaño Que otra rebanada Eso es una ventaja Del de supermercado Que está bien medido Pero con el sabor No voy a decir nada Es un pan relativamente simple No tiene mucho sabor Es como que cuando ya comes Se vuelve un poquito chicloso En tu boca Pero exclusivamente Por favor muchachos El pan hecho en casa Les barrió a todos Y ahora sí Lo que más me agrada Es utilizar los complementos Que visualmente se ven feos Pero vamos ahí Eso sí Con el pan de supermercado Yo le tengo mucha fe Porque generalmente Las familias Lo utilizan este pan Con algún complemento extra Muy pocas Creo que se comen así Solito el pan Si eres uno de esos Escribe en los comentarios Así que empecemos Con la mermelada Manjar Mantequilla Uy Y que sí Que sí Los complementos Con este pan industrial Le mejoraron Muchísimo Me gustó combinar Con este pan ¿Para qué? Ahora sí Con mi pan hecho en casa ¿Qué les diré? Ciertos complementos Como la mermelada Y el manjar Le quitaron muchísimo El sabor al pan Es como que 50-50 El pan de casa Con complementos Y ahora con el pan De panadería El pan de panadería Me gustó Con mermelada Con manjar No me gustó tanto Con la mantequilla Explotó Y con el queso Igual O sea Le mejoró también muchísimo Creo que en este caso La mantequilla Es el mejor complemento Para un pan Qué raro Qué rico Y grasoso Descubrimiento Pero ahora sí Conclusiones Exclusivamente Por sabor de pan Yo me quedaría Con el hecho en casa No sé qué tipo de pan Tú prepares en casa Pero yo te dejo Mi receta aquí En la descripción Porque quizás Puedas probar Y te puede parecer rico No sé La receta de mi abuela Quien juega Descansa Con la imagen Pues Las panaderías Sí se esfuerzan muchísimo Como para que tú Compres un buen Y vistoso pan El pan casero Como ven Es sencillito Es una Tucita de pan Este sí Es casi perfecto La forma Detalle Grosor Pero por imagen El de panadería Por textura El pan de casa Salió muchísimo Más masoso A comparación De estos dos Informalmente hablando No soy experto Con respecto al precio Muchachos Algo que creo que le importa Muchísimo En estas épocas Donde muchas panaderías Están cerradas Y pues es difícil Conseguir a veces Un buen pan Con el pan de panadería Cada pan costó 15 centavos Eso no es mucha ciencia Este pan costó 1,80 Y aproximadamente Te vienen 24 rodajas Que pensando Que un pan de estos Equivale a Dos rodajas De estos Esto te costaría 15 centavos Y ahora Como el pan de casa Si ustedes ven En la descripción Yo utilicé Un kilogramo De harina Y proporcionalmente Sumándole Todos los gastos De azúcar Sal Me salieron 32 panes Puede ser que te salga más Puede ser que te salga menos Y 3 dólares con 40 Para 32 panes Pues te sale a 0,10 Con algo Cada pan Es decir Es mucho más barato Pero eso sí No estoy contando No estoy contando La mano de obra Que poniéndole Mano de obra Te costaría igual 15 centavos Cada pan Porque ahí donde ves Esta mano O sea No solamente sirve Para hacer pan Sirve para otras Cosillas por ahí Pero eso Lo vamos a dejar Quizás Para otro video Quién sabe Y con lo último Con los complementos Todos acordamos Mientras más grasoso Y mantequilloso Se vea el pan Pues creo que será Mucho más rico En todas La mantequilla Fue el mejor complemento Le golpeó durísimo Al sabor Y le da un toque Suavesón Que a uno le gusta La mermelada También quedó bien En los tres Aunque en el pan de casa Le restó muchísimo El sabor del pan Y eso en lo personal No me gusta tanto Porque me gusta que Sepa pan Y que sepa mermelada En este sí No me importa Que le quite el sabor Porque el pan No sabe a nada Y se siente Y se siente rico Se siente rico ¿Para qué? Con el manjar Solamente comería Con el pan de panadería Y el pan de supermercado No le metería El pan de casa Porque le quita Totalmente el sabor Y no me supo muy bien Y con el queso ¿A quién no le gusta el queso? Dime un plato Que no quede bien Con queso Hasta el chocolate Queda con queso Hasta ahora Y el helado Con queso Pero bueno muchachos Prácticamente Sin contar la mano de obra El pan de casa Salió mucho más rico Mucho más barato No diría mejor Porque eso ya depende De cada uno A mí me gusta Cómo me sale mi pan Quizás muchos disfruten Solamente el sabor De la panadería Quizás otros disfruten Solamente el del supermercado Ahí verás tú Mi champ Lo que quieras decidir Simplemente yo estoy aquí Como para ayudarte A que tú tomes esa decisión Y que te animes A hacer pan en casa Así que bueno Yo creo que si tú Este momento Estás comiendo Un buen pancito Quizás comprado Quizás hecho en casa No te olvides De etiquetarme En las historias de Instagram Damián Bernal Efe Para compartir Y quizás para saber Quién está vendiendo pan Porque en estas circunstancias Muchas panaderías Están cerradas Y tenemos que apoyar muchachos Y con esto yo creo Que podemos decir Un viva el pan Viva mi Ecuador De esta salimos Viva la mantequilla Que fue el complemento Peppa No te olvides de darle like A este video Suscribirte Y compartir con todos nosotros Tu buena receta de pan Y ya Yo creo que aquí tenemos pan Para compartir a los vecinos A la familia Ñaña ¿Cuál quieres? Pan casero Calmaraste mi Jim Muchachos Como siempre No se olviden Que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Fuerza en esta cuarentena Diviértase Haciendo pan Toma No se olviden de Hermana